...an un animal, ¿quién lo iba a decir? En el gen responsable de la generación de las extremidades. Y también está en la mitología. Los chinos, los aztecas, los polinesios... Todos dibujaron imágenes de criaturas con la misma adaptación. Reptiles gigantes de seis extremidades. Las pistas siempre habían estado ahí. ¿Cómo no me había dado cuenta? Estos dibujos no son producto de la imaginación, sino registros. Esta gente primitiva nos estaba informando de algo y no les escuchábamos. Si las imágenes son fieles, tendríamos más pruebas de que existieron muchos tipos de dragones... ...y que vivieron en todas las partes del planeta. Bien, tenemos testimonios de un dragón marino. La legendaria serpiente de mar. De un dragón selvático que vivió en Asia. El dragón chino que adorna millares de tazas. Y este... ...te llamaremos dragón de montaña. ¿Dejaste tu huella en la historia tradicional europea? Rumanía. Iconografía sobre dragones. Aquí está. Grabado en una vidriera. Los nativos se llamaron el diablo de las montañas. La leyenda concuerda bastante con el tipo. Que asustabas a la gente, atacabas al ganado, escupías fuego. Una monumental lucha a muerte. ¿Será esto una fotografía tuya del siglo XV? Los granjeros de esta zona te bautizaron... ...el diablo de la montaña. ¿Qué clase de diablo eras? Estamos cerca del final. Se van a llevar el cuerpo de un momento a otro y yo también, mire. Una última comprobación. ¿Qué se nos puede haber pasado? ¿Qué tienen el corazón? Algo incrustado en el atrio derecho. Eso no es materia orgánica. Esto podría ser muy importante. Una prueba inequívoca de que los dragones y los humanos... ...estaban en guerra. No, 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 no Los dragones sobrevivieron durante toda la era de los mamíferos. Aunque muy precariamente. El fuego era el as que les mantenía por delante de la competencia. Pero con el tiempo surgió un nuevo mamífero, pequeño, vulnerable, pero sumamente inteligente. Físicamente, el hombre no era rival para el dragón, pero se dio cuenta de las posibilidades que le ofrecía el fuego. Con fuego, la humanidad podía despejar el bosque para cultivarlo y moldear el metal para fabricar armas. En un abrir y cerrar de ojos evolutivo, el ser humano empujó al depredador más letal de la historia natural de nuestro planeta, al borde de la extinción. Habían conseguido que el arma más poderosa del dragón se pusiera en su contra. Los relatos de estas épicas batallas fueron quedando grabados en el folclore de todo el mundo, culminando aquí, en Rumanía. Una historia oscura transmitida de unos a otros. La historia de un demonio en la cima de una montaña, y de caballeros que desaparecieron entre la niebla, y nadie volvió a ver, hasta ahora. Humanos y dragones. Enemigos mortales. Si estos caballeros iban buscando un dragón, parece que lo encontraron. Esto no lo ha hecho el hielo. Están carbonizados. Estos hombres fueron quemados vivos por algún dragón, seguro, pero no fue el nuestro. Este dragón nunca escupió fuego. Todavía no hemos terminado. Sí, hemos acabado. Fijaos. Mirad. Es carbón. Lo he encontrado en uno de los cadáveres. Esos hombres fueron achicharrados. Por supuesto, tienen razón. Es el hallazgo del siglo y no podemos arriesgarnos a estropearlo. Pero las montañas me están llamando. ¿Qué encontraron esos hombres ahí arriba? Ya están preparados. Esta sección de aquí. Lo estoy interpretando mal. Es el aparato reproductor. Son oviductos, ¿no? Pequeños ovarios. Es una hembra. Pero no hay rastro de actividad folicular. El tracto reproductor está inmaduro. Es infantil. Es una cría. Esto lo remataba. La criatura que había en la sala de autopsias era una cría. La cueva no era solo la escena de un crimen caprichoso. Era un nido. El mito local empieza a parecerse a un fiel relato verbal de un antiguo suceso. A los caballeros no los mató nuestro dragón, sino un adulto que tal vez defendía a su cría. El cadáver de un dragón puede decirnos cómo era su organismo, pero un nido podría contarnos mucho más sobre cómo vivían. En mi opinión, si subimos a esas montañas, encontraremos pruebas de una familia de dragones. Taner está a punto de desentrañar una tragedia medieval. Estamos en el siglo XV y un dragón de montaña se encuentra amenazado. Los antepasados de esta hembra de dragón de montaña se alimentaron de las manadas salvajes que transitaban por las vastas praderas asiáticas. Pero las manadas fueron domesticadas por el hombre. Para los dragones dejaron de ser comida fácil. Eran ganado. Así, los dragones que antes se atracaban en esas praderas, habían sido empujados hasta las remotas regiones de Europa. Y en este lugar remoto, escasean las presas. Hoy, va a cazar a la criatura más rara de la tierra. Pero no para comérsela. Hoy, está buscando un macho. Esparce su olor por todo su territorio. Los fuertes vientos transportan las feromonas hacia el sur. Los dragones hembra se aparean una vez cada siete años. Esta hembra madura nunca ha visto a un dragón macho. No obstante, cada año, cuando entra en celo, el instinto la lleva a realizar los rituales de atracción. Está a punto de terminar su época de celo y no volverá a tenerla hasta dentro de un año. Otro cambio de plates. Algo interesante a unos 800 metros por debajo de la cueva. La época de la ciudad del Rio de Janeiro La nieve, al derretirse, ha dejado al descubierto unas marcas inusuales en la roca. Para un observador normal podrían ser cualquier cosa. Quizá el resultado de algún tipo de proceso geológico. Pero yo tengo el fuego en la cabeza. Y me parece que esas rocas han sido quemadas. No, no, no. No os preocupéis por las muestras, no. Quiero que sigáis esta línea y busquéis más marcas. ¡Andad con cuidado porque hay gritas ocultas! A ver, aproximadamente dos horas al sur de donde nos han dejado. En dirección hacia la escena del crimen. ¿Puedes tomar referencias con el GPS? Sí. Signos de decoloración de la roca. Parece haber sido sometida a una ráfaga de intenso calor. Esta roca está literalmente abrasada. Estas rocas habían sido quemadas hasta el punto de fusión en líneas simétricas. Las dimensiones eran escalofriantes. Un rayo no podía haberlo hecho. ¿Un incendio en el bosque? Muy improbable en la mitad superior de la montaña al borde de un glaciar. La guarida está cerca. ¿Se produciría algún tipo de lucha? ¿Se produciría algún tipo de lucha? La hembra vuelve a su guarida. Es un laberinto de cuevas fundidas en el denso hielo glacial. A pesar de las frías temperaturas del exterior, aquí dentro la temperatura es relativamente templada. Como si fuera un iglú, las gruesas paredes retienen el calor. Pero el dragón de montaña tiene otra forma de defenderse contra el frío. Ha heredado de su ancestro marino una proteína sanguínea similar a la que evita que los peces árticos se congelen. Ha resultado vital para su especie al verse forzada a vivir en hábitats cada vez más inhóspitos. Pronto llegará el otoño y su metabolismo se ralentizará preparando la hibernación durante el crudo invierno. ¡Aquí es! ¿Por qué elegirías un lugar tan remoto de inhóspito para vivir? ¡Vamos! La policía ya ha hecho su trabajo. Nos toca. Prepara la delineación ultrasonica y una cuadrícula digital de las superficies. Hay que saber cómo debió de ser esto hace 600 años. Puedes empezar a excavar el suelo y las paredes. Busca cualquier objeto forense que se nos pueda ver pasado y nos dé pistas sobre la naturaleza del animal. Ya va. Así que te encontraron aquí. Cuadrícula número uno. ¡Lista! El escáner láser nos ayudará a crear un mapa de este lugar. Después podremos registrar con exactitud la posición de todo lo que encontremos. ¿Algún resultado con la delineación? He cuadriculado casi toda la cuenta, pero esto es un laberinto. ¿Quién sabe lo que puede haber detrás de estas paredes? Movimiento glacial. Pon las cargas de exploración por eco al mínimo. No sabemos lo inestable que es este lugar. La exploración por eco se realiza con pequeñas cargas explosivas que envían ondas de choque a través del hielo. Los ecos nos indican lo que hay detrás. ¿Qué es? No estoy segura. Yo sé lo que es. Excrementos de dragón. Parece materia orgánica. Está muy bien conservada. Buen trabajo. Pues a la bolsa. Lo siento. Indicios de fragmentos de huesos. Mira, esto parecen huesos de fruta. ¿Huesos de dátiles? No había muchas palmeras en los cárpatos hace 600 años. Es posible que se alejase, pero... Es más probable que se trate de las heces de otro animal. Siguiente pregunta. ¿Por qué recorrer una enorme distancia cambiando de continente y de clima? ¿Qué le pudo atraer de este lugar? Lo que fuera que expulsara esto, hizo esta comida en un lugar más cálido. Un lugar muy lejos de aquí. Ha despertado la curiosidad de la hembra. Nunca había oído ese sonido. Aún así, le suena extrañamente familiar. Se siente obligada a investigar. A pesar de sus pocas probabilidades, un dragón de montaña macho ha olfateado el olor de la hembra. Es un dragón nómada de las montañas del Atlas, en África del Norte. Ha cruzado el sur de Europa, en busca de una hembra, hasta llegar a los cárpatos. Ya la ha encontrado. El instinto les posee. Y les lleva a hacer lo que su especie ha hecho desde hace miles de años. Es un ritual de protejo tan peligroso como espectacular. Tras subir a una gran altura y unirse por las garras, se dejan caer en picado de forma vertiginosa. Es una prueba de fe. Las quemaduras en la roca de la montaña son un mudo testimonio del espectacular apareamiento de dos dragones y de una especie a punto de extinguirse que encontró la esperanza en una nueva generación. ¿Qué es esto? El primer equipo de investigación debía tener muchas cosas en la cabeza. Seguro que no vieron esto. Es un nido. Al juzgar por el tamaño y la forma de los fragmentos petrificados y su curvatura, se puede decir que este huevo tenía un tamaño considerable. Y dado el número limitado de fragmentos, creo que se puede decir que solo se incubó un huevo. ¡Madre mía! Hubo dos huevos en la mirada, pero solo uno de ellos sobrevivió. Los cocodrilos entierran sus huevos en compost activo para mantenerlos calientes. Los dragones tienen un método más directo. Las cáscaras de los huevos tienen propiedades de resistencia al calor y soportan temperaturas elevadas. De hecho, sin este calor abrasador, las crías del dragón en el interior morirían de frío. Las rocas protegen los huevos de la exposición directa a la llama y además retienen el calor, liberándolo por un periodo largo de tiempo y manteniendo estables las temperaturas en el interior del nido. Si el dragón quiere ser madre, deberá mantener un control constante de la temperatura durante el largo periodo de incubación. El macho vuelve de cazar y esta vez también ha vuelto con las manos vacías. Después de aparearse, las dragones hembras se vuelven agresivas, defendiendo el nido cuando alguna criatura se acerca, aunque se trate del macho. Para apaciguarla por la falta de comida, le trae un regalo. Otra roca para el nido. El macho ya puede entrar en la cueva. La hembra tomará el relevo para cazar. Ahora el macho es responsable de proteger el nido. Unos sensores especiales en la lengua le permiten comprobar la temperatura. Si los huevos bajan de los 15 grados, las crías morirán. Aún así, reduce deliberadamente la temperatura interna del nido. hay un motivo para esta aparente locura. Igual que con los cocodrilos, la temperatura del nido determinará el sexo de la camada. Una temperatura más baja promueve el desarrollo de hembras. Los machos, aunque sean hijos, competirán por el territorio, el alimento y por las hembras en celo. Las hembras le convienen más. En épocas normales, esta estrategia de autoservicio sería razonable, pero en una especie al borde de la extinción, un desequilibrio entre sexos podría resultar fatal. En caso de ocurrirle algo a él, este pequeño grupo sucumbirá. La hembra vuelve de cazar sin ninguna presa. El macho no está en su puesto. Algo va mal. El macho ha dejado que la temperatura de incubación caiga hasta un punto peligrosamente bajo. Ya es tarde para una de las crías, aunque la otra podría sobrevivir. El macho presiente los problemas e inicia la huida. La cueva sigue revelando sus secretos a un ritmo fantástico. Parece una oveja doméstica. Se estaban alimentando del ganado. ¡Qué imprudencia! Estaban metiéndose en un juego muy peligroso. La hembra ha tenido que atacar al ganado para alimentarse. Tiene un buen motivo. Esta es su cría. Y su supervivencia es lo que más le importa. Pero robando en las granjas se arriesga a provocar a los humanos y a poner en peligro a su cría. ¿Qué es lo que más le importa 5 años? ¡Gracias! ¡Gracias! Sin darse cuenta del precio que han puesto a su cabeza, el dragón hembra continúa preparando a su cría para el futuro. Le está enseñando el secreto del fuego. Puede que estas marcas las hicieran ayer. Estaban buscando algo en la roca. Tenemos que conseguir pruebas, pero creo que encontraremos platino. Este nido no fue construido como objeto de exposición. Ya tengo los resultados. Sí, hay una cámara hasta aquí. Una segunda cámara ahí detrás. Y una tercera cámara por ahí. Tres. Pero solo hay tiempo para entrar en una. ¿Qué hacemos? No tenía ni idea. Espera un momento. ¿Qué es eso? ¿Hay algo en la roca? Ven, pon el brazo. Pon el brazo. Este brazo. Este, este. Quédate. No te muevas. No, baja el brazo. No, baja el brazo. Vino de detrás de este muro. Prepara el roc. Vamos a entrar por aquí. El roc. Un vehículo por control remoto. Una de las últimas novedades del arsenal del paleontólogo. Su pequeña cámara puede introducirse por los agujeros más angostos y proporcionarnos fotografías. No. 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 Gracias por ver el video. Tenemos que entrar ahí. Después de alimentarse, madre e hija disfrutan del calor del sol. Sus alas absorben el calor como paneles solares. En un raro momento de intimidad, yacen juntas compartiendo el calor de sus cuerpos. Pronto, la madre tendrá que irse a cazar y la cría quedará desprotegida. Pronto, la madre tendrá que irse a cazar. Pronto, la madre tendrá que irse a cazar. Pronto, la madre tendrá que irse a cazar. Los caballeros del depósito de cadáveres no estaban solos. Y este lugar cada vez se parece más a una zona de guerra. La cuestión es si lo que los mató seguirá aún ahí dentro. Con el verano tocando a su fin, el dragón se desespera por acumular alimento en su cuerpo y en el de su cría antes de comenzar la hibernación. Y en su desesperación, casi ha acabado con todo el ganado de las granjas. Aquí dentro de otros dos cadáveres. No parecen tener signos de abrasamiento. Estoy acercándome, lo sé. ¿Dónde estás? Aquí hay otro pasadizo. Voy a entrar. Hubo un tiempo en el que el hombre y el dragón vivían juntos. Los dragones eran respetados, incluso reverenciados. Ahora son cazados, como alimañas. El hombre ha empujado a los dragones hasta estos remotos hábitats. Y ni siquiera aquí están seguros. Sin la capacidad de expulsar fuego, esta cría resulta muy vulnerable. Pero sus asesinos se han criado oyendo historias sobre sus terribles armas. Desconfiando del demonio que escupe fuego, actúan con cautela. Hasta que se dan cuenta de que este dragón no le supone una amenaza. La madre vuelve. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero su luto tendrá que esperar. Ha olido un rastro, escalofriante pero familiar. Como último insulto, el asesino lleva la sangre de su hija como trofeo. Estos guerreros han sobrevivido a muchas batallas. Pero no hay nada como la ira del dragón. Iban a cosechar lo que sembraron. Iban a cosechar la sangre de su hija como trofeo. Solo對不對, First of jacket. 10 de la manga se atraviesa la sangre de su hija como trofeo. Creo que harina la sangre de su hija como trofeo. Aquaank... Yaban a fotos moda, la sangre de su hija como trofeo. A %H commanded un plan quepremise retrat. Sigue aquí en plan. Para mí, es también el dinero esie. Yaban años, steht hasta el ámblo. ¡Gracias! Como los mamíferos más grandes, los dragones invierten años en criar a sus pequeños y al igual que los mamíferos, lamentan su pérdida. Pero el trauma de la muerte de su cría ha provocado que entre en celo de nuevo. Puede que aún llore su muerte, pero su cuerpo sabe que para sobrevivir debe volver a aparearse. Inicia de nuevo el proceso para atraer a algún macho hacia su territorio. Exhibe la armadura de los asesinos de su cría. Los dragones se sienten atraídos por naturaleza hacia los objetos brillantes. Será difícil, pero es posible que los reflejos puedan atraer a algún macho. Lo más probable es que ya no esté vivo. No quedan sitios donde esconderse. Con la llegada del invierno, se avecina la hibernación. Tendrá que sobrevivir al invierno con sus escasas reservas de grasa. La temperatura de su cuerpo se reducirá al mínimo y entrará en un estado de letargo. Todas sus funciones habituales se encuentran en estado de emergencia y sus reservas de hidrógeno caen prácticamente a cero. En este estado, es tan vulnerable como su hija. ¿Dónde estás? ¡Otro cuerpo! Una lanza. Un cuerpo aplastado por algo. ¡He encontrado un ala! ¡Es enorme! ¡Es enorme! La hembra despierta de su letargo. Han llegado más hombres hasta su guarida. Esta vez, vienen mejor preparados. Son mercenarios pagados por los granjeros para ajustarle las cuentas. Son mercenarios 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 para ajuste. Sin alimento no puede producir hidrógeno. Y sin ese valioso gas no puede volar ni escupir fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso fue hace dos meses. ¿Dejaste tu huella en la historia tradicional europea? Rumanía. Iconografía sobre dragones. Aquí está. Grabado en una vidriera. Los nativos se llamaron el diablo de las montañas. La leyenda concuerda bastante con el tipo. Que asustabas a la gente, atacabas al ganado, escupías fuego. Una monumental lucha a muerte. ¿Será esto una fotografía tuya del siglo XV? Los granjeros de esta zona te bautizaron el diablo de la montaña. ¿Qué clase de diablo eras? Estamos cerca del final. Se van a llevar el cuerpo de un momento a otro y yo también, mire. Una última comprobación. ¿Qué se nos puede haber pasado? ¿Qué tiene en el corazón? Algo incrustado en el atrio derecho. Eso no es materia orgánica. Uno animal, ¿quién lo iba a decir? En el gen responsable de la generación de las extremidades. Y también está en la mitología. Los chinos, los aztecas, los polinesios, todos dibujaron imágenes de criaturas con la misma adaptación. Reptiles gigantes de seis extremidades. Las pistas siempre habían estado ahí. ¿Cómo no me había dado cuenta? Estos dibujos no son producto de la imaginación, sino registros. Esta gente primitiva nos estaba informando de algo y no les escuchábamos. Si las imágenes son fieles, tendríamos más pruebas de que existieron muchos tipos de dragones y que vivieron en todas las partes del planeta. Bien, tenemos testimonios de un dragón marino, la legendaria serpiente de mar. De un dragón selvático que vivió en Asia. El dragón chino que adorna millares de tazas. Y este, le llamaremos dragón de montaña. Esto podría ser muy importante. Una prueba inequívoca de que los dragones y los humanos estaban en guerra. y i y Los dragones sobrevivieron durante toda la era de los mamíferos aunque muy precariamente el fuego era el as que les mantenía por delante de la competencia pero con el tiempo surgió un nuevo mamífero una historia oscura transmitida de unos a otros la historia de un demonio en la cima de una montaña y de caballeros que desaparecieron entre la niebla y nadie volvió a ver hasta ahora humanos y dragones enemigos mortales si estos caballeros iban buscando un dragón parece que lo encontraron esto no lo ha hecho el hielo están carbonizados estos hombres fueron quemados vivos por algún dragón seguro pero no fue el nuestro este dragón nunca escupió fuego todavía no hemos terminado sí, hemos acabado fijaos mirad es carbón lo he encontrado en uno de los cadáveres esos hombres fueron achicharrados por supuesto tienen razón mífero pequeño vulnerable pero sumamente inteligente físicamente el hombre no era rival para el dragón pero se dio cuenta de las posibilidades que le ofrecía el fuego con fuego la humanidad podía despejar el bosque para cultivarlo y moldear el metal para fabricar armas en un abrir y cerrar de ojos evolutivo el ser humano empujó al depredador más letal de la historia natural de nuestro planeta al borde de la extinción habían conseguido que el arma más poderosa del dragón se pusiera en su contra los relatos de estas épicas batallas fueron quedando grabados en el folclore de todo el mundo culminando aquí en Rumanía